Bueno, señores, se pueden dar cuenta, en la calle 72, a esta hora se presenta un gran paro. Tiene encerrada completamente la vía, la 72, Hope, 46. Tierra Santa está presente, esto es precisamente en el Centro Comercial Tierra Santa de la 72. Ellos están protestando porque les habían dicho que podían tener abierto y ir trabajando y definitivamente les cerraron todo. Aquí les puedo mostrar, todo esto está completamente cerrado, vamos a mostrar esto. Aquí voy a ver esto por mis hijos, por mi familia. Cuéntanos amigos, ¿qué sucedió? ¿Por qué están haciendo esta protesta? Protesta porque nos echaron nuestro trabajo sin aviso, sin razón, sin nada. Por eso queremos saber por qué nos echaron sin aviso, sin razón. Y la antigüedad, nosotros tenemos 10, 8 años, lo perdimos con esta echada. No dan explicación, cerraron el almacén de Tierra Santa sin explicar nosotros qué pasó. Aquí tenemos entendido que están administradores y trabajadores como tal. ¿Cómo? Hemos entendido que hay trabajadores y trabajadores. Sí, todos somos trabajadores de Tierra Santa, todos, somos empleados. Bueno, aquí lo pueden ver, Tierra Santa de la 72 está completamente cerrada. No permiten que transcurra la vía, la tienen completamente cerrada, buses, carros, nadie puede pasar. Me encuentro aquí precisamente en todo el frente. Aquí está Tierra Santa de la 72, completamente cerrada. Tierra Santa, ellos saludan de que lo cerraron sin más acá, sin más allá, los trabajadores no se encuentran. En Tierra Santa. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. En Tierra Santa yo quiero comprar, porque la ropa más barata está. En otras cadenas, cara está. Y como viene Navidad, a Tierra Santa se la quieren montar. ¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva! Bueno, ya pueden escuchar ustedes, a toda la comunidad, a las personas que quieren comprar. Ahí están, están trabajando con la familia. Y que están también aludiendo, pues, que ellos son trabajadores como tal. Y que no es justo que les hayan cerrado así como tal. Queremos trabajar, ellos quieren trabajar. ¿Qué es lo que están diciendo? Está la presencia de la policía también, pues, allí pendiente de que no haya ningún disturbio. Y, pues, que haya como tal, digamos, esta protesta pacífica. Y que tienen cerrada completamente la calle 72. Hola, esto está cerrado. Vamos a procurar ir a hablar con alguno de ellos para ver quién más nos da de pronto alguna información de todo esto que está viviendo. Pues, ya trajeron, digamos, su sustento, digamos, la hidratación. Aquí están. Aquí están, están todos ellos. Y... Esta es la información que les quiero brindar desde acá. Y mostrarles lo que está sucediendo en este momento en la calle 72 con carrera 46 en toda la esquina, el semáforo. Aquí está completamente cerrada por la protesta que están haciendo todos los trabajadores de Tierra Santa. Uno de los puntos que más vende aquí en Barranquilla. Puyos dicen que, bueno, que ahora viene Navidad y dónde van a comprar si Tierra Santa es uno de los centros comerciales que vende más económico, uno de los almacenes más económicos que tiene a nivel nacional, se le puede decir así. Y es una forma también de aliviar un poco sobre la canasta familiar que está tan carísima. Y esto es uno de los almacenes que, pues, lamentablemente para todas las personas, pues, es muy económico. Y, pues, se hacen su buena pinta para diciembre y está cerrado. Este es el meme que hay en todos lados ahorita, en dónde vamos a comprar la ropa en diciembre, ya que es lo más económico que pueden tener ahorita. Y, lamentablemente, pues, esto está siendo cerrado, pues, digamos, por investigaciones. Ellos dicen que no pueden cerrar así como así. Debemos trabajar, no más Tierra Santa. Vamos a ver si podemos... ¡Muy buenas! Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué, digamos, cómo les ha parecido este cierre? ¿Hasta dónde realmente les han dicho que pueden tener cerrado? ¿Qué les han dicho? No nos han dicho nada y eso es lo que estamos esperando, que nos den solución, porque no podemos estar sin empleo, necesitamos nuestra familia. Somos muchas familias que necesitamos un empleo. ¿Y cómo nos van a dejar así sin nada? Nos sacan y ya sin solución, sin nada. Entonces, eso es lo que queremos, que nos den una solución, que nos hablen, que nos digan cuándo vamos a comenzar a trabajar, qué va a pasar. Estamos en una incertidumbre que no podemos seguir así. ¿Los trabajadores que estamos viendo aquí son solamente de Tierra Santa de esta zona? No, aquí hay de varias zonas, creo que hay cordialidad por tal, hay varios. No te puedo decir exactamente cuáles son los que vinieron, pero sí habemos varios. Es que son muchos y somos muchos empleados. Solamente aquí en la 72 somos casi 70. Entonces, somos muchas familias que estamos necesitando este empleo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes lo escuchan. Están en eso prácticamente pensando qué van a hacer ahora sin trabajo, si no les abren como tal todo eso. Aquí estamos precisamente, entonces esto está completamente cerrado. Y, pues lamentablemente sí, la situación está bastante difícil, el trabajo, el encarecimiento de la comida, absolutamente de todo está caro, la ropa está cara. Y este era uno de los almacenes que más vendía por su economía prácticamente en la ropa. Así que, bueno, aquí están uno de los carteles que ellos tienen, apoyo total. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¿Qué le piden ustedes al gobierno, o por lo menos a lo que está sucediendo en estos momentos? La apertura total de todos los almacenes Tierra Santa, porque somos muchas familias las que dependemos de este empleo. Tienen una persecución con todos los Tierra Santa a nivel nacional. Y hoy perjudica a proveedores, a clientes, a trabajadores, a nuestros jefes, a nuestros superiores. Exigimos total apertura de todos los almacenes Tierra Santa. Al gobierno hacemos un llamado para que vengas y nos solucionen pronto la apertura total de todos los almacenes Tierra Santa. Bueno, así es lo que están pidiendo ellos. Tienen trabajo, que les solucionen, que les solucionen pronto. Hagan la investigación, pero que dejen trabajar y que este es otro tema. Vamos a escuchar qué es lo que van a decir acá. Acabo de decir la felicidad que seis personas entremos allá para que nos digan qué es lo que va a pasar. Yo en este momento no confío en nada. Yo quiero que el fiscal salga y esté aquí y de la cara por todos. Yo no confío en nadie. Aquí quiere que venir. Como todos. Como todos. Aquí quiere que venir. Si soy yo. Ellos están exigiendo que sea directamente el fiscal que venga acá. Porque si los quitan de acá. Es lo más seguro que no los permitan hacer mal la protesta que están haciendo en estos momentos. Así que señores, esto es lo que está sucediendo. Tierra Santa, apóyenlo. Uno de los sitios más concurridos para la compra en diciembre y en general en todas las fechas. Un sitio que vende, bueno, bonito y barato. Como dicen por ahí. Tierra Santa. Cerrada a nivel nacional. Por algunas investigaciones de lavado de activos. Es lo que se está investigando. Por eso la cierran. Y bueno. Les muestro la vía completamente cerrada. No pueden pasarlo. Entonces. Un derecho no es algo que nadie te da. Es algo que nadie te puede quitar. Es el derecho al trabajo. Quieren su hidratación. Agüita. Están en pleno sol. Les voy a mostrar. Todo esto está cerrado. No pueden pasar buses acá. Hacia allá. Exigen. Exigen que salga. Que salgan a hablar acá. Que den la cara. Que ellos no se van a mover de aquí. Hasta que no venga alguien directamente de la Procuraduría a hablar con ellos. Y enfrentarse a lo que se le están diciendo. Tengo ni entendido. Alguien me comentó que a ellos le habían dicho que podían trabajar. Mientras que se hacían totalmente las investigaciones. Hoy llegaron y les dijeron que no. Que definitivamente estaba cerrado hasta nueva orden. Quedaron completamente sin trabajo. En este momento están sin trabajo. Sin una liquidación. Sin ningún recurso que puedan decir. Queremos que ellos salgan y que ellos salgan y que ellos salgan y que vengan las caras. Todos somos quienes salgan. ¡Venga, venga, venga! Ustedes le decían a quien que vengan aquí a hablar. ¿A quién le decían que vengan a hablar? Queremos que la Fiscalía venga hasta acá y hable con todos. Porque nadie hace con seis personas allá adentro que no sabemos qué va a pasar. Queremos que ellos den la cara y estén presentes porque todos aquí somos trabajadores. Nadie es más que nadie. Teníamos entendido que podían venir hoy a trabajar. No, no, señor. Nada. Nunca nos dijeron que podemos volver a trabajar. Nos dijeron que hasta nuevo aviso lo llamamos. Y esperamos el día de ayer alguna llamada y nadie nos llamó. Nadie nos dijo nada. Y ahora estamos aquí presentes todos porque todos somos trabajadores honrados. Nadie es más que nadie. Si tú eres administrador, proveedor, empleado, el que hace el aseo, cualquiera. Todos somos por igual. Ahí están las palabras de ellos. Todos son trabajadores. Aquí nadie más que nadie. Están como tal trabajadores que se dedican, digamos, a empleo informal también. Y los administradores. Todos son trabajadores aquí completamente. Y pues el derecho que quieren es que se les abra de nuevo sus puertas y que los dejen trabajar. Bueno, esta era la información que quería brindarles, que me encuentro por esta zona. Bueno, amigo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le parece este cierre de Tierra Santa? No, mi amor, no me agradece. Sin palabras, sin palabras, sin palabras. Él está sin palabras, no quiero decir nada. Dice, bueno, amigo, aquí les cuento. Esta es la 72 con... 72 con carrera 46, cerrado completamente por los trabajadores de Tierra Santa, quienes exigen el derecho a trabajar y que les devuelvan su empleo. Es decir, esta vez ya no hay quincena. Esta vez todo está frenado en estos momentos. Tanto los que iban a salir a comprar ahora para el Día del Amor y la Amistad. Vamos a la espera, igual que todos. Y yo quiero que ellos vengan hasta aquí y que nos den respuesta a todos. La CTI, la Fiscalía, la SAE y pues no sé qué más personas pueden estar ahí. Entonces ellos, en estos momentos se encuentran. Y queremos que ellos salgan y nos den la cara. Nadie va a entrar. Aquí, aquí nos decimos todos. Nadie, nadie entra. A esperar que nos den respuesta aquí afuera. Debajo del sol, así como nosotros estamos, ya muera casi hora y media por ahí. Y así queremos que nos den la respuesta. Y seguiremos subándola hasta que nos den la respuesta. ¿Qué es el motivo del cierre, amigo? El motivo es que no le ha encontrado ni droga ni arma. Queremos trabajo. ¿Cuál es el motivo del cierre? ¿Por qué es el motivo del cierre? No dijeron el motivo. No dijeron el motivo. Dijeron que tiene una persecución contra nuestros jefes. Que están obrando bien, haciendo las cosas bien. Y así nos cerraron las puertas a nosotros. Cuando nosotros queremos trabajar, queremos que la gente barranquilla compre la ropa como se merece. Con un precio económico, sin robar a nadie y sin hacer nada ilegal. ¿Y de cuántos trabajadores estamos hablando? Aproximadamente aquí hay unos, como unas 500 personas. Y si hablamos de las familias, son más de 5.000 familias. ¿Por dónde fue? Aquí más requiere todo el clave. ¿Queremos trabajar? Bueno, ya escucharon. Realmente no, no les habían dicho que podían venir. Les habían cerrado hasta nueva orden. Adentro se encuentran un grupo de altos directivos, fiscalía, policía, CTI. Todos están investigando. Todos están, ellos exigen que salgan a darla de la creación. Están tratando, están tratando de buscar qué es lo que está pasando acá. Hasta ahora no les han dado ninguna clase de información. Ellos exigen que salgan y les digan qué es lo que está sucediendo allá del por qué les cerraron. Así que, señoras y señores, esto se prende, esto está saliente. Los trabajadores de Tierra Santa exigiendo su derecho, exigiendo que les expliquen qué es lo que está sucediendo allá dentro. Qué es lo que están investigando y hasta dónde van a tener que estar cerrados para poder investigar ellos lo que necesitan saber. Señores y señores, Centro Comercial Tierra Santa a nivel nacional completamente cerrado. Esperemos a ver qué sucede acá. Muchas personas están llorando porque realmente es muy económico lo que se consigue acá. Y precisamente estamos aquí en la calle 72 con carrera 46. Y este es el panorama que hay en este momento. Cierre total de vehículos por protesta de trabajadores de Tierra Santa. Ellos están esperando que salgan adentro. Hay más adentro de Tierra Santa. Se encuentran policía, CTI, fiscalía, contraduría. Y estigen que salga el procurador hasta que no salga alguno de ellos y les explique qué es lo que está pasando. Y les dé una información. Una información y sobre todo que les dé una noticia que pueden seguir trabajando. Ellos no se van a mover de aquí hasta que ya no se resuelvan. Y por lo menos les den una claridad de lo que está sucediendo allá adentro y el por qué los dejaron sin trabajo. Yo los dejo con esta información. Cuídense mucho. Bendiciones. Acuérdense que siempre estamos del lado de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!